Este es un año sumamente difícil para el Fuero de la Seguridad Social, es público y notorio. El volumen de causas ingresadas, bueno, no lo voy a reiterar, lo sabe todo el mundo, ingresan por mes a los juzgados de primera instancia alrededor de mil demandas. Las salas también tienen un problema grave, cada una de ellas, en promedio, recibe mil apelaciones por mes. El plantel de personal se ha mantenido el mismo, de manera que el problema del cúmulo de expedientes está generando atrasos y otras consecuencias como ser la que se han dado a conocer, el sobrepeso en algunos edificios de los juzgados de primera instancia que ha producido esa feria de tres semanas, con la cual yo estuve en desacuerdo, porque el sobrepeso que se publicitó como posibilidad de derrumbes generó una confusión en la opinión pública y tal peligro de derrumbe nunca existió, de manera que cerrar las puertas de los tribunales durante tres semanas o el acceso a la justicia o el acceso a la tutela judicial efectiva durante tres semanas no deja de ser grave, más en un proceso previsional que dura entre cinco y siete años y donde los titulares son ancianos. Bueno, esta medida se tomó, yo voté en disidencia, se paralizó el funcionamiento de los juzgados y hubo una acumulación de 6.000 expedientes aproximadamente, 6.000 demandas que se presentaron pero no se derivaron a los juzgados y que una vez terminada la feria, bueno, hubo que mandarlas, a su vez reciben las nuevas demandas. La situación es gravísima, la situación es gravísima y el origen de este problema es, como yo lo he dicho infinidad de veces, es el incumplimiento por parte de ANSES de dos sentencias fundamentales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso Sánchez, María del Carmen, que estableció claramente la movilidad que le corresponde a los jubilados por el periodo 91-95, incumplido por ANSES administrativamente y después va a dar Adolfo Valentín que hizo lo propio con la movilidad 2002-2006. Entonces los jubilados masivamente van al ANSES a reclamar esa movilidad y ANSES les deniega ese pedido, esa solicitud y todos vienen al fuero de la seguridad social y es la causa de esa gran acumulación de demandas y esa presentación masiva. Yo digo que las sentencias Badaro y Sánchez son sentencias de clase, class action norteamericanas, a pesar de que la Corte no lo haya dicho y no se las haya consideradas, pero en la realidad nos informa que son sentencias de clase porque la clase afectada por la violación de esta garantía y protegida en esta sentencia individual, Badaro Adolfo Valentín, es la que va a ANSES a pedir la aplicación de esa sentencia y ante la negativa vuelve al fuero de la seguridad social. Tiene que transcurrir 5 o 7 años para que una sentencia le diga lo que la Corte ya dijo en el año 2007. Bueno, al ser una sentencia de clase creo que la solución de este problema para evitar toda esta litigiosidad sin sentido que está afectando garantías constitucionales fundamentales de las personas de edad, personas ancianas, bueno, es a través de una sentencia parecida a la AVI que dictó la Corte Suprema que dé una solución definitiva y que condene a la ANSES, que es parte demandada en los procesos previsionales, a cumplir esos fallos en un plazo perentorio bajo aprecipimiento al director ejecutivo de ANSES de denuncia penal y de aplicarle una multa personal, unas 30, si incumple esta sentencia de clase. Yo creo que habiéndose vetado el proyecto legislativo del 82% que obligaba a su vez a la ANSES, a la administración, al Estado, a cumplir estas sentencias de la Corte Suprema, habiéndolo vetado el Poder Ejecutivo a este proyecto, no queda otra solución colectiva que una sentencia de esta naturaleza del alto tribunal de la Nación. Si el problema es colectivo, si la afectada es una clase o son jubilados incididos por este perjuicio, bueno, la solución tiene que ser colectiva y no individual. Mientras estemos dictando fallos individuales sobre un problema colectivo, el problema se va a ir agravando cada vez más. Esa es mi opinión. Este año creo que la situación llegó a su máxima gravedad. El año que viene creo que puede pasar exactamente lo mismo, porque los jubilados no van a dejar de demandar al Estado y el Fuero de la Seguridad Social, pese a los avances tecnológicos que se están haciendo, y en esto destaco el esfuerzo que está haciendo y la capacidad que tienen los técnicos, los licenciados en informática de la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, que dirige el licenciado, o el doctor, porque es abogado Gabriel Melman, y también la licenciada Patricia Boyás. Bueno, las innovaciones tecnológicas que se están incorporando y que van a comenzar ya a implementarse en febrero del año que viene, son impresionantes, y en esto tenemos que destacar la tarea del Presidente de la Corte, que es quien ha firmado un convenio de intercambio electrónico de información, de traslado de la demanda y contestación de demanda por vía Internet, de digitalización de expedientes administrativos, el doctor Lorenzetti, el ANSES, precisamente, en el año 2009, el Consejo de la Magistratura y la Cámara, un convenio que se está cumpliendo y que, bueno, va a rendir sus frutos ya concretos, como le dije recién, en febrero. Pese a estas innovaciones tecnológicas que son muy importantes, yo creo, como juez de la Seguridad Social, que lo que hay que hacer, lo que se debe hacer es sacar a los abuelos de la justicia. No puede ser que ellos, para gozar una garantía constitucional, además, para que se le aplique una sentencia del Alto Tribunal de la Nación, tengan que hacer un juicio entre 5 y 7 años. La deuda, el pasivo contingente que está generando esta situación y que se va a trasladar a las futuras generaciones, es enorme. Esta situación tiene que terminar y yo no veo otra solución que dictando un fallo tipo class action, sentencia de clase, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el caso Alave. Las Cortes Internacionales han evolucionado enormemente respecto a estas situaciones. Hoy, las Cortes Constitucionales de todos los países desarrollados, incluso de América, México, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, etc., las Cortes Constitucionales son Cortes que se asemejan a legisladores positivos. Las Cortes como legisladores positivos ya no sólo declaran inconstitucionalidad de una ley, de un decreto, sino también subsanan los errores, cubren los vacíos legislativos, dictan normas supletorias y provisorias hasta que los Congresos sancionen las normas declaradas inconstitucionales a los efectos de tutelar, resguardar, proteger las garantías constitucionales. Hoy, el rol fundamental de las Cortes Constitucionales es el resguardo de las garantías y los derechos fundamentales en base a principios que son mantenidos por todas ellas en forma universal. El principio de conservación de las leyes, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes y de todas las normas legislativas, el principio de progresividad de los derechos fundamentales y de las garantías fundamentales y el principio de prevalencia de los derechos humanos y de los derechos fundamentales constitucionales. Estos principios nucleares como el principio democrático, el principio republicano y el principio de división de poderes, son los que se sustentan las Cortes Constitucionales del mundo para proteger las garantías constitucionales. Y la garantía de movilidad es una garantía constitucional. Por eso, cuando yo digo que se debe dictar un fallo de esta naturaleza, estoy pensando lo que está pasando en el mundo para afirmarlo. Hubo antecedentes. En el año 2002, la sala, segunda por mayoría, dictó un fallo de clase, actuando como actor en un amparo constitucional el defensor del pueblo de la nación, postulando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 10 de la ley de déficit cero que había establecido el descuento del 13% a los salarios de los jubilados. En esta sala se reconoció la legitimación del defensor del pueblo de la nación, se hizo lugar a la inconstitucionalidad, se ordenó el cese al Poder Ejecutivo del descuento y la devolución en pesos. A los tres días de publicitado este fallo por los medios masivos de comunicación, el Poder Ejecutivo Nacional, que en ese momento desempeñaba el doctor Dualde, dictó el decreto 1819, cumplió la sentencia, ordenó el cese del descuento del 13% y la devolución en títulos públicos de lo descontado. Ahí tiene un ejemplo usted que cuando se quiere, se puede. El Poder Judicial, cuando dicta sentencias que no son cumplidas, pierde respetabilidad, pierde credibilidad ante la sociedad. Y eso es lo peor que puede suceder a un Estado de Derecho, a una República Democrática. Los jueces tienen que ingeniárselas para que sus sentencias sean cumplidas por las partes. Y existen los mecanismos legales a disposición de los jueces para que ese objetivo se logre. En ese sentido, en nuestro país, lamentablemente, tenemos problemas en la justicia. Nosotros hemos dictado, usted bien lo recuerda, distintas medidas cautelares con efectos anticipatorios, en las que obligamos a la ANSES, en un plazo de 30 días, a cumplir los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recién mencionados, Sánchez y Badaro, bajo apercibimiento al director ejecutivo de imponerle una multa personal. Esta es la innovación, porque en el ámbito nacional, las astreintes no están legisladas, en la ciudad autónoma y en otras provincias, pero acá no, acá las astreintes se permiten al organismo, pero si le aplicamos al organismo las astreintes, las sentencias no se cumplen y al final se acumula un monto impresionante en concepto de multa que lo termina pagando la sociedad. La multa personal al funcionario es lo más efectivo y es lo que hemos hecho nosotros en el caso Márquez, en el caso Rosso, en el caso Capa, muy publicitados, que fueron absolutamente todas cumplidas. ANSES cumplió estas medidas cautelares y en el plazo de 30 días que se le fijó, le aplicó la movilidad establecida en dichos precedentes del alto tribunal de la Nación. En orden al fallo de la sala tercera, en el caso Betancourt, al cual usted se refiere, fijando un piso del 70% respecto de las jubilaciones determinadas, me parece una decisión trascendente y esto tiene que ver con el concepto de movilidad, el concepto de movilidad que la Corte ha desarrollado en innumerables precedentes. Única forma de alcanzarlo hoy en día, porque habiéndose vetado el proyecto del Poder Ejecutivo, de la mal llamada 82% de la jubilación, porque es de la jubilación mínima, no de las jubilaciones en general, respecto de los saberes de los trabajadores activos, la justicia tiene, digamos, el deber constitucional de fallar en la misma medida en que lo hizo la Sala 3 en este precedente importante, porque acá tenemos que reguardar una garantía constitucional y esta garantía de movilidad, que no es un reajuste por inflación, como la Corte lo dijo en el caso Gadaro, sino es una previsión de hondo concedido constitucional y humano, tiene que ver con la proporción que debe existir entre el monto del haber jubilatorio y el promedio salarial de los trabajadores activos o el sueldo de actividad. Esa proporción, que no existe en la actualidad respecto de los jubilados en los regímenes generales, ha sido resguardado, preservado y fue establecido nuevamente en el fallo Betancourt de la Sala 3. Creo que es un precedente muy importante y, bueno, cubre de alguna manera el vacío que se ha generado luego del veto presidencial, pero yo digo, es como un jazmín trasplantado en un desierto, porque es un fallo individual que va a ser apelado a la Corte Suprema, no sabemos la Corte cuánto tiempo lo va a tener y cómo va a fallar en consecuencia, de manera que la solución a este problema no viene por un fallo aislado de ninguna de las salas que integramos, sino a través de una decisión o política institucional de parte del Poder Ejecutivo o de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, restableciendo esta garantía que está afectando a tantísimos jubilados, porque no se trata de que el Poder Administrador, digamos, otorgue aumentos, jubilaciones ad libitum, a voluntad, sino que hay que establecer un mecanismo serio, previsible, de carácter legislativo, que vaya produciendo los aumentos que correspondan de acuerdo al aumento del nivel de vida, sin que los jubilados tengan, o para que los jubilados no tengan que hacer un juicio o esperar del Poder Administrativo el aumento que nunca llega o que cuando llega ya es demasiado tarde.